Soy despierto de noche Un hombre que entregó su corazón Te marchaste sin ninguna explicación No quisiera que el tiempo pudiera regresar Para decir que te quiero y no dejar de marchar Para no perder este amor Que con el tiempo se marchó No le digas que una que llorando estoy Las estrellas alumbran mi soledad El humo del cigarro me hace llorar No le digas que te quiero y no dejar de marchar Ya no puedo soportar este insomnio no sé cuándo parará Sé que me recordarás al escuchar nuestra canción No le digas que el tiempo pudiera regresar Para decir que te quiero y no dejar de marchar Para no perder este amor Que con el tiempo se marchó No le digas que la llorando estoy No le digas con la que llorando estoy No le digas con la que llorando estoy Gracias por ver el video.